Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a su canal en esta ocasión les vamos a mostrar como limpiar unos sneakers de color negro en el cual lo utilizaremos solamente con espumas, aceites, bálsamos así que espero me acompañen en todo el procedimiento del video y comenzamos para las personas que nos preguntan donde nos ubicamos nos ubicamos en San Juan Inés de la Cruz frente al número 14, Tlal Nepal, Centro Estado de México lunes a viernes de 9 a 4 pm así que no olviden visitarnos continuamos bueno amigos pues estos son nuestros sneakers de color negro en el cual vamos a limpiarlos nada más con espumas que son muy recomendables pues vemos que estos no están dañados, no están rayados solamente están un poco empolvados vamos a darles el tip de cómo lustrarlos bueno pues vemos que no están en un mal estado solamente están pues un poco empolvados pero le vamos a dar la solución y el tip de que ustedes lo pueden hacer desde casa son unos sneakers color negro así que comenzamos bueno pues comenzamos quitándole las duquetas que se siente pues bien importante para dar un lustre mejor más a fondo el precio de moto se le va a atender una cita cuando se le va a atender una cita el carro salido de la casa lo se siente desbargando pero después de eso está en manos de la garancia el auto durante los primeros dos años que se puede hacer con la cita la cita la cita la cita la cita la cita Bueno, pues vamos a empezar cepillando lo que es siempre bien importante es cepillar para quitar tu parte del residuo de polvo. Lo que vamos a utilizar va a ser nuestra espuma, eso es también muy recomendable, lo recomendable es que yo les aconsejo siempre que pongan en su cepillito de cerdas de barabolero, porque si aplicamos directamente también luego nos quedan algunas manchas, claro que pues aquí no se nota, pero lo digo por experiencia porque yo he aplicado en tenis de color, por ejemplo colores claros, blancos, entonces es siempre bien importante aplicar nuestra espuma en nuestro cepillo y ya empezamos a tratar hasta que nuestros tenis se queden completamente en una capa bien uniforme de nuestro producto. Bueno, pues ahí está otro tip más de cómo lavarlos en seco, esto yo les llamo lavado en seco porque solamente aplicamos nuestra espuma, no estamos aplicando agua y que pues podamos dañar nuestros zapatos, en cuestión de secados llegamos a tener problemas con estos sneakers, entonces estos son unos lavados en seco, en el cual pues también nuestra espuma es de muy buena calidad, esta es nuestra espuma, digo no nos están patrocinando, no estamos recibiendo ningún dinero por esto, pero bueno yo lo recomiendo y dice shampoo para tenis, entonces si es de la marca Lux Z, acá está la marca Lux Z, ahí si se puede ver, bueno vamos a pasar igual a cepillar bien, para quitar cualquier residuo de humedad que hayamos dejado en nuestro tenis, bueno aquí viene lo más importante en cuestión, cómo cuidar nuestro tenis, en los años que yo llevo lustrando y lavando sneakers, bueno pues siempre es bien importante ponerles algún repelente, este no vamos a pintar porque pues están nuevos o semi nuevos, solamente vamos a aplicar nuestro repelente, entonces para el polvo, para el agua, solamente aplicamos de esa manera, frotamos con nuestras manos y vemos también el cambio que está, es un cambio rápidamente muy notorio entre uno y otro, ahora vamos a mostrarles, como que te quitan las llaves y ahora ya no tienes montaña, ahora anda vendió, bueno pues ahí tenemos uno ya, bueno y este es uno que ya está pues con nuestro repelente, así es como se nota y este otro que apenas vamos a aplicar nuestro repelente, entonces para que vayan, nos vayan acompañando en todo el procedimiento del vídeo, vemos el del lado derecho que pues tiene más color, bueno este repelente es igual de la marca Aluxeta, y también recuerden pues ya vamos a pronto a personalizar el sneaker, por ahí vamos a vender otro canal, bueno el mejor dicho vamos a vender un nuevo canal, solamente estamos puliendo pues los, el pulso de esta persona que va a hacer su propio canal, esperemos que nos siguen apoyando como hasta ahora, muchísimas gracias por esos ya casi 25 mil suscriptores, por esos 50 países que ven nuestros vídeos, gracias por esas nuevas vibras, buenas vibras, mejor dicho cabrón, que pues cada día nos motivan a seguir haciendo vídeos, gracias por las personas que pues nos vienen a visitar, gracias por esa confianza que nos dan, y pues así rápidamente tenemos nuestro tenis, recuerden que pues los tenis no dan brillosos, bueno ahora vamos a aplicar una cera que es un repelente para el agua, polvo también, esto nos ayuda a que nuestro tenis pues se mantenga en una terminación, mate, esto es nuestro tenis pues no deben de ir viviosos, hay personas que les gusta brillosa la piel, pero lo más recomendable que tengan un terminado semi mate, entonces lavamos fue nuestra espuma de la marca Luxetta, aplicamos nuestro repelente de Luxetta y ahora estamos aplicando nuestra cera que es de la marca Paxa, igual pues aún no nos patrocinan, pero bueno ahí está recomendado, ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, bien, ¿qué vamos señor? ¿Estás cambiando? Trabajando un rato. Bueno amigos, pues así hemos llegado a nuestro final de nuestro vídeo, esperemos pues si nos siguen apoyando como de costumbre, como siempre, así es un lavado en seco, pues rápidamente lo hicimos, utilizamos, vuelvo a repetir, nuestra espuma de la marca Luxetta, nuestro repelente Luxetta, y nuestro bálsamo que fue de la marca Paxa, ninguna de esas, bueno lo están patrocinando, esperemos que pronto nos patrocinen, ahí estamos para servirles. Hemos llegado al final de nuestro vídeo, y así pues nos han quedado nuestros tenis, no es un terminado brilloso, es un terminado semi mate, pues ya les mostramos como deben lavarse estos tenis, estos snickers, en donde utilizamos, vamos a repetir, nuestra espuma de la marca Luxetta, repelente de la marca Luxetta, bálsamo de la marca Paxa, así que amigos, los espero en el próximo vídeo, muchísimas gracias por seguir compartiendo, los espero hasta la próxima, saludos.